¡Aleluya! No daría más resultado que el que ésta había dado, conquistar a fuerza de sangre una posición que había necesidad de abandonar a poco tiempo y con el temor de volverla a encontrar defendida al día siguiente. Y aquella era una campaña tan penosa como estéril en sus resultados. Los negros habían perdido a alguna gente, pero en compensación lo mismo había sucedido a sus perseguidores. La proporción era perfecta. El fragmento que acabo de leerles pertenece a la crónica o cuento Los 33 Negros de Vicente Riva Palacio, que aparece en el libro El Libro Rojo, publicado en 1870, hace más de un siglo, y sin embargo la vigencia de este texto sigue presente, ya que a través de la literatura se nos recuerda la importancia de ciertos grupos poblacionales que han aportado a la historia de nuestro país. Las poblaciones afromexicanas o afrodescendientes hoy están siendo reconocidas por el Estado y a través de la literatura podemos acercarnos a esas realidades, reconocer sus luchas y el esfuerzo que han venido realizando desde siempre para lograr el reconocimiento de sus derechos humanos. Yo los invito a unirse a nuestro curso Historia de México a través de la literatura en su segunda edición, en el que estaremos analizando estos temas de nuestra historia a través de la literatura. Y nos vemos hasta la próxima.